Vamos a continuar porque estamos en la misma. El Partido Socialista, mirad esta noticia, el Partido Socialista rechazó en 2020 destinar 7 millones a mejorar y adecuar el barranco del pollo. A ver si no la ponen en pantalla la noticia. 7 millones de euros hubieran salvado vidas, muchísimas vidas. Pero sin creerle. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Hablaremos de Begoña Gómez. Si se hubieran hecho las obras necesarias, ¿cuántas vidas se hubieran salvado? Pues sí, se hubieran salvado muchas vidas y seguramente no estaríamos hoy hablando de una tragedia humana por la irresponsabilidad de varias administraciones que están involucradas. Y esto hace que pensar que ese dicho de aquí que, bueno, suceden las cosas y al final luego en España ni Dios tira de la manta y ni Dios dimite. Aquí prácticamente no hay responsabilidades políticas. Vamos a ver si las hay judiciales porque pasan los días y, bueno, como hoy ha dicho Teresa Rivera, ha llegado a insinuar de alguna manera que, claro, que es que los ciudadanos pues no hacemos caso a las alertas. Es que de verdad es que no sé en qué mundo vivo, Jesús. Yo no sé si vivo en el planeta Tierra o, de verdad, luego un presidente diciéndote que si necesitas ayuda que la pidas, que si necesitas ayuda y recursos que lo pidas. O sea, esto es como si un bombero, ¿no?, va a un incendio, se está quemando la casa, se quema todo, y el bombero dice pide ayuda y se te dará. Y entonces el hombre ahí quemándose vivo, que no sabe ni cómo hacerlo, le tiene que pedir ayuda para que entre y lo salve. O sea, esto es la caricatura.